hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología pues el vídeo de hoy es para darte una información muy importante acerca de la nueva capa de personalización de Hi-Pro es la versión de 1.0 la cual lastimosamente pues está llegando con diferentes errores bastante fastidiosos para los usuarios que utilizamos xiaomi pues esos errores depende del modelo de dispositivo que cada uno utilice entonces el día de hoy vamos a ver esos errores y también vamos a ver cuáles de los modelos de dispositivos están presentando pues esos errores al actualizar a Hi-Pro es la versión 1.0 así que si estás interesado pues no te muevas que comenzamos como bien sabemos todo lo que se presenta por primera vez siempre va a tener errores y Hi-Pro es la versión de 1.0 que ya está llegando pues a varios dispositivos no es la excepción y está llegando con varios errores dependiendo el modelo de dispositivo entonces vamos a ver qué modelos de dispositivos pues están presentando estos errores al actualizar a la nueva capa de personalización para eso vamos a ingresar pues a nuestro navegador y aquí gracias a esta página llamada mundo xiaomi.com la cual pues nos informa acerca de todos los errores que están presentando los dispositivos al actualizar a la nueva capa de personalización de Hi-Pro es la versión de 1.0 tenemos en el modelo xiaomi 13 tenemos las versiones en donde se están presentando pues los errores pues estos errores son faltan ajustes en el menú de fondo de pantalla al seleccionar un fondo de pantalla en el interfaz de edición de la pantalla de bloqueo se vuelve a la interfaz de la pantalla de bloqueo error en la interfaz de la barra de notificaciones la fuente misa no se muestra correctamente en webshop las aplicaciones de terceros no se pueden mostrar en pantalla completa algunas aplicaciones del sistema no siguen el idioma del sistema la configuración de las aplicaciones del sistema no es compatible con el modo oscuro también nos da el error de que no se puede establecer un fondo de pantalla de bloqueo pues estos errores se están presentando en el modelo de xiaomi 13 las cuales ya se están actualizando la nueva capa de personalización de Hi-Pro es y aquí tenemos el xiaomi 13 ultra pues en este modelo de dispositivo también se está presentando algunos errores tenemos las versiones de Hi-Pro es en donde pues se están presentando estos errores el primer error es que faltan ajustes en el menú de fondo de pantalla y el segundo error es que dar un doble toque para bloquear la pantalla no funciona pues esto es cuando nosotros tenemos nuestra pantalla bloqueada de nuestro xiaomi y cuando queremos nosotros despertar nuestro celular lo que hacemos es presionamos dos veces en la pantalla o damos dos toques en la pantalla y se enciende nuestra pantalla para ver nuestra hora o ver nuestras notificaciones y cuando nosotros queremos que nuevamente pues la pantalla se oscurezca lo presionamos dos veces o tocamos dos veces en la pantalla y pues nuevamente se oscurece pues ese ajuste aquí en la nueva actualización de Hi-Pro es en el xiaomi 13 ultra no está funcionando tenemos aquí en el modelo xiaomi 12t también tenemos aquí las versiones de Hi-Pro es en donde también se están presentando pues esos errores tenemos que también faltan ajustes en el menú de fondo de pantalla y el problema de visualización de la iu en el centro de control y en el modelo xiaomi 11t también tenemos algunos errores bueno en este caso todavía no se están presentando muchos pues tenemos el error de que faltan ajustes en el menú de fondo de pantalla y en el modelo de redmi note 12 también se está presentando pues algunos errores como es el retraso o congelación del sistema durante el uso diario la cual pues es un problema bastante grave para los usuarios que tienen pues ese modelo el dispositivo de certificado play protect no está certificado también pues está presentando ese problema y en el redmi note 12s también tenemos aquí pues los problemas de la calidad de los vídeos de youtube no es buena no se encuentra la opción de desactivar pantalla siempre encendida en ajustes la reproducción de vídeos en netflix se congela no hay vibración no se puede escuchar mensajes de voz en whatsapp no se pueden abrir aplicaciones de segundo plano la interfaz del usuario del sistema no responde y el launcher no responde se bloquea pues al parecer aquí tenemos más errores las cuales pues van a ser demasiado fastidiosos para aquellos usuarios que usen pues este modelo de dispositivo y por último tenemos aquí pues en el poco f5 también se están presentando algunos errores los errores pues es que faltan ajustes en el menú de fondo de pantalla la cual pues todavía no se están presentando otros errores quizás pues que puedan afectar a este modelo de dispositivo estos son los problemas que se están presentando en estos modelos de dispositivos de xiaomi que están actualizando la nueva capa de personalización de high press a la versión de 1.0 si es que tú no quieres tener pues estos problemas y estar renegando con tu dispositivo te recomiendo que no actualices pues a la primera versión de la capa de personalización de high press hay que esperar pues otra versión más avanzada porque ahí pues ya va a solucionar esos problemas que va dejando pues la primera versión de high press entonces si es que tú tienes un dispositivo y te está llegando ya pues esa nueva capa de personalización para que lo puedes actualizar no actualices si es que te ha gustado este vídeo apóyame con un poderoso like que a ti no te cuesta nada pero a mí me ayuda muchísimo comparte este vídeo con cualquiera que lo necesite mi nombre es Joel Toledo y conmigo será pues hasta el próximo vídeo Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!